Mi principio es nada. ¿Qué siento a ti de nuevo? Elizabeth, he sufrido el martirio, naufragando en los océanos tormentosos del tiempo. He soportado la fría oscuridad de la eternidad sin ti. Haz, que vuelva nuestro amor, que renazca como tu alma, para que podamos vivir este amor eterno sin el temor de que la muerte nos separa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.